Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos Amigas y amigos de Cartago rápidamente nos metemos Nuestro programa, digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, las gélidas patagonias que nos abrazan en estas semanas En donde el clima nos da un poquito de tregua y vuelven las heladas Lo cierto es que estamos ya atravesando nuestro sexto mes en este 2022 Tenemos tres temas para desarrollar hoy nuestro programa y tienen que ver con informes que hemos preparado Mónica Jara, la inauguración, el estreno, si se pudiera llamar así, de la Escuela Feminista Graciela Alonso Y un despacho sobre lo que está pasando en Ucrania Que poco se habla de Ucrania porque efectivamente ya saben quién está perdiendo la guerra Entonces ya no se habla tanto de lo que está pasando en Ucrania En términos políticos militares me estoy refiriendo Quería arrancar esta parte del programa hablando de Mónica Jara Esta tragedia, esta impunidad que sigue campando a sus anchas en el norte de la Patagonia Sobre todo en el mes de junio que es un mes muy fuerte en la memoria docente Acá en la Patagonia por el caso de Silvia Rogetti De la cual estrenamos un documental también el año pasado Para repasar una historia que ya cumplió 22 años De un crimen que quedó impune Una maestra que sufre las consecuencias de dar clase en una escuela en obra Y sufre un accidente que le costó la vida a la profe Silvia Rogetti Y en junio, el 29 de junio, el año pasado, explotó una escuela Estas escuelas bomba De las cuales no hay responsables políticos Y tratan de zafar siempre con alguna que otra trampa legal Para no presentarse a declarar Y ni siquiera estar imputados Con lo cual tenemos aún hoy otro desarrollo para tener en cuenta ¿Por qué digo ni siquiera estar imputados? Porque efectivamente ni la ministra responsable en ese momento del área de educación Cristina Estorion ni el propio gobernador Se han dado por aludidos en esta tragedia que le costó la vida A Mónica Jara La tragedia de Mónica Jara Que también hoy está acompañando prácticamente todo el gremio docente en Argentina Pidiendo explicaciones Porque viene la idea de lo que sucedió también en la escuela en la provincia de Buenos Aires Donde Sandra y Rubén también murieron luego de un accidente gravísimo Completamente vinculado a lo que uno puede denominar los crímenes de Estado prácticamente Porque dice no puede ser que una escuela esté trabajando en esas condiciones Bueno eso sucedió en Argentina Sucedió durante el macrismo y sucede en estos momentos también en muchas escuelas en Argentina Hace un año que en Neuquén el corazón de la vaca muerta Una de las provincias más ricas del país Las escuelas no tienen gas O mandaron a las maestras y a los maestros a trabajar con las escuelas en obra Ahora nadie quiere hacerse cargo de esa tragedia El gremio docente está realizando un montón de actividades Que tienen que ver con mantener viva la memoria y prepararse para las audiencias En donde se están formulando los cargos Entre ellos apareció este detalle de que a Mónica le encantaba el fútbol Tenía un equipo de fútbol Ese equipo de fútbol se llama Las Monis Se rebautizaron en honor a su compañera A una de las jugadoras clave del equipo Y que tiene que ver con esta historia que estamos recreando También con una entrevista a la familia de Mónica Jara Todo un símbolo en este junio muy caro a la memoria docente Bueno, buenos días Estamos acá con las amigas, familia de Mónica Jara Antes de empezar un partido de fútbol Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? ¿Cómo andan? Queríamos preguntarles cómo están Que nos cuenten un poco, digamos, sobre la actividad de Mónica Alrededor del fútbol, de mujeres Y también esto de que han puesto, digamos, al equipo Las Monis Que tienen las camisetas ¿Cómo la recuerdan? A Mónica la recordamos siempre Por eso pusimos este equipo el nombre Las Monis En honor a ella A ella le encantaba jugar al fútbol Siempre jugábamos todas juntas Mis hermanos, yo Otra chica más que ahora no está en el equipo Pero por eso le pusimos Las Monis En honor a ella A ella le encantaba jugar al fútbol Era de fierro Muy buena jugadora Encantada Muy buena jugadora ¿Y en qué lugar jugaba? Ella jugaba arriba ¿Arriba, no? Sí, en donde la pusiste ella jugaba No tenía problema Así que siempre jugábamos todas Y siempre nos iban a apoyar a nuestros papás A su mamá Siempre estábamos todos acompañados Y jugábamos un montón de años juntas Bien ¿Y durante la pandemia no jugaron? No, durante la pandemia no Sí Y ahora que volvieron Decidieron ponerle Sí, volvieron Bien ¿Y ustedes por qué juegan al fútbol? Nos encanta ¿Por qué nos gusta? Les gusta ¿Y jugaron siempre o cuando empezaste a jugar vos? Yo de chica ¿Ah, de chica? Sí En un equipo del club Después empezamos con ¿En qué club jugabas? En Obrero Hall ¿Y ustedes son amigas y primas? Sí, a Norma Nos conocemos de... De papá y mamá eran amigos Nosotros papás Ah, claro Y nos criamos juntas Se criaron juntas Era un paredón, había que pasarla Bueno Sí, muy buena era Muy buena persona Y yo que tuve el honor de compartir con ella el estudio Ella era alegre siempre Siempre te hacía reír Era... Era estar común y de ir a estar riéndote Era así ella Macana que nos mandábamos Pero éramos reunidas Siempre estábamos Bueno Y... ¿No estaba peluquera? Sí Ah, ¿Era peluquera también? Sí, era Repostera Repostera Toquilladora Sí Era complicada Sí Sí No, no estaba peluquera Ah, sí que era la peluquera Tenía todo Sí Ahí en el color que usaban cada una Ah, mirá Ella también era peluquera Bueno y estamos también, creo que está buenísimo el homenaje que hacen ustedes de ponerse la camiseta Vos me decías que le gustaban las mariposas Por eso se preguntaba por qué tenías las mariposas antes Que a ella le gustaban las mariposas Y bueno, estamos haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la exploración Estamos exigiendo justicia, ¿no? Sí Y eso de ustedes como lo ven, como lo sienten Que... Y es fuerte Es fuerte hablar de... Claro Sí Sí Pero bueno, lo importante es hacer memoria, ¿no? Es hacer memoria Que no se olvide No olvidar No olvidar Que sea justicia Principalmente que los responsables... ¿No? Gutiérrez y Storioni Que son los que no son nombrados Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia y no... Pero bueno, yo la... Me parece bárbaro que hayan hecho esto Está buenísimo, chicas Gracias Una que sigan jugando Está buenísimo Sí Con honor a ella Sí Y que puedan también hacerla presente Siempre está presente Sí, en todo Toda charla Toda charla Toda Siempre Siempre está presente No, 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 no ¡Gracias!